ha habido un gran 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 bug pero un bug de estos monumentales de estos que posiblemente sean de los bugs más grandes que haya visto yo en la historia de braun pero un grande exagerado vale pero ha venido ha venido por razón de alguien que estaba trolleando porque ha sido un troleo masivo es increíble el troleo vale nos vamos por aquí y pone aquí andes que le he visto de andes le he visto de mucha gente pero bueno pone aquí andes no hagáis lo que dice este vídeo es un engaño os quedaría atrapado en la partida y no se solucionará ni retirando el juego any new free skin glitch es decir cualquier skin la puedes conseguir con un con un glitch totalmente gratis no aquí sale que sale arc que no porque sale arc y sale toma vale toma el que ha hecho el vídeo al parecer vale go intro friendly vale y quitas todo esto bueno antes de seguir youtube por amor del cielo y de la tierra no hagáis esto no seáis idiotas vale no lo hagáis no lo hagáis porque vaya a ver lo que pasa después vale pero no lo hagáis no funciona vas a friendly selecciona white pot y quita otra vez los bots vale le da a power match y cuando le da a power match te lleva aquí y te dice que elija un brawler que haya salido una nueva skin mmm bueno por ejemplo hacker block tal nightmare sandy bla 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 no bueno total que está eligiendo ahí elija final sandy se elige y después cuando termine el condom el juego crashea te cierra y cuando entra se supone que ha conseguido la skin de nightmare sandy mentira vale vuelvo a decirlo esta mentira totalmente vale es imposible de hecho si lo hubiese hecho hubiese enseñado antes que no tenía la skin por ejemplo no es decir que hubiese enseñado la skin que no tenía a lo mejor si me lo hubiese creído incluso más pero bueno qué pasa porque esto se ha viralizado un montón hasta tal punto de que ha habido un montazo de gente entrando vale ha puesto aquí una persona se llama cunis nombre a frank y a danny hay un error grave que hace que tus cuentas se atasquen en el juego y no puedo salir desde este bloque del juego varios jugadores de la comunidad coreana engañaron a otros para provocar el error y no podemos salir del juego por favor ayuda partida personalizada y apaga todos los bots activa el modo power match y entra el juego no hay enemigos del juego y no puede salir vale mira lo que ha hecho el chaval intenté reinstalar el juego apague y encendí mi teléfono cambié la cuenta regresé e hice todo el problema sigue propagándose de un jugador otro y las víctimas van una tras otra esto es una emergencia claro esto se ha propagado al propagarse ha pasado que todo el mundo lo intenta hacer hasta el punto vale bueno esto le ha puesto aquí lo de día sin poner épica cero vale hasta el punto de que si te metes aquí ves que maury también lo hizo un jugador profesional lo ha hecho también se ha llegado hasta ese punto es absurdo es absurdo le dice aquí javi maury tienes tu skin has conseguido tu skin todavía ronda 95 ronda 95 claro tú no puedes atacar tú no puedes ser atacado porque ni ningún bot por lo tanto siempre quedas empate siempre que da empate y al que da siempre empate pues sigue ahí sin salir la pregunta es quién coño se quiere esa mamada de vídeo más de la gente te puedo imaginar tal cual fíjate fíjate vale después aquí bueno esto ya ha sido el cachondeo total el gag ha puesto que el imáutomagot y community noted es decir le han puesto una nota de comunidad a toma que es el vídeo original para que la gente vea que no es real pongo aquí el control c que es lo que le han puesto que no sale para traducirlo esto obviamente es falsa no existe máscara gratuita las máscaras de noticias ni siquiera están en los archivos de los juegos hacer esto te dejará atrapado en un juego del que no puedes salir lo que te prohíbe el acceso a este partido tendrás que esperar tres minutos tres minutos tras tres minutos tras tres minutos hasta llegar pues la ronda sabe dios cuándo así que bueno hasta las notas de comunidad la han puesto o sea es espectacular espectacular esto me parece la mayor troleada y aparte la gente de la comunidad no penséis que os van a dar una skin gratis además si os dais sin la skin gratis por cualquier motivo después van a ir a la cuenta por aprovechar el glitch o sea pensad por un momento que vuelvo a decirlo lo dije en unos vídeos anteriores un aprovecho de glitch un aprovecho de un bug y tal conlleva que o te quiten la cuenta o te quiten todo lo que hayas conseguido en ese tiempo lo cual has perdido tu tiempo o te quiten la cuenta directamente y ya no puedes hacerlo ni con IP ni con nada así que te baneen por trato ilegal de o trato mal a la cuenta no hagáis este tipo de cosas porque no tiene sentido de verdad que no tiene sentido el hacer esto para que te dé una skin gratis espero que no lo hagáis y esto que de verdad que nunca funciona ninguna de las cosas ni este modo ni otro ni nada que no funciona nunca hacedme caso